¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Azúcar! Bueno, esa es la historia de una vecina. A mi fin que se ha mudado una nueva inquilina. El camión de la mudanza estaba apartado de esquina. Me la corté en la escanera, subí con no sé qué. Y una funda de colores que parecía un pie. Y efectivamente así, efectivamente así fue. ¿Quién ve? ¿Quién ve? ¿Quién ve? ¿Quién ve? A las diez de la mañana le daba por estudiar. Ritmos venidos de gana, traídos del Senegal. Los cristales retumbaban en la jungla de Ormigón. Los vecinos se quejaban ante tanta liberación. Llamaron a la policía, allí se le presentó. Y dieron los presidentes y usted, señorita, lo sobrepasó. No puede hacer tanto ruido. Nos tiene que acompañar. Encontríamos una multa. Y si no puede pagar, aún sintiéndolo mucho, se lo va a mover. No se lo lleve, no se lo lleve, no se lo lleve. Y a un cuartucho de la cárcel, ese llenme fue a parar, y un recluso mal parado, también se puso a tocar, y los presos del talego, de máxima seguridad, al escuchar el tambor, cantaron en libertad. Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele El cancelero, los funcionarios, también bien ve, bien ve. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!